Muchas veces fallando, se aprende, soplando, se enciende una llama Que ilumina el entendimiento, no son los mismos datos de siempre Lo malo también se aprende, comprende, que la calle me llama, me llama, sí Voy a aceptar que soy, un perro, mujer y ego, que conoció el amor y lo quería a su lado hasta viejo Sí, sé que por dónde voy, estoy fama de aventurero, con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube Con la mente en la nube y los pies en el suelo, con los pies en el suelo La mente en la nube, en la nube Voy a aceptar que soy, un perro, mujer y ego, que conoció el amor y lo quería a su lado hasta viejo Sí, sé que por dónde voy, estoy fama de aventurero, con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube Con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube Muchas veces fallando, se aprende, soplando, se enciende una llama Que ilumina el entendimiento, no son los mismos datos de siempre De lo malo también se aprende, comprende, que la calle me llama, me llama, sí Sí, voy a aceptar que soy, un perro mujeriego, que conoció el amor y lo quería a su lado hasta viego Sí, sé que por donde voy, es tu fama de aventurero, con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube Con la mente en la nube y los pies en el suelo, con los pies en el suelo La mente en la nube, en la nube Un perro mujeriego, que conoció el amor y lo quería a su lado hasta viego Sí, sé que por donde voy, es tu fama de aventurero Con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube Con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube